Ya es hora de nación, Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto y continuamos con todos estos temas que nos está platicando Héctor Haas, nuestro historiador veracruzano con relación a la Isla de Sacrificios. Vamos a continuar con esto de la Isla de Sacrificios, como es el primer encuentro con este islote, con este enclave, icono, símbolo más que nada de los veracruzanos, de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río y sobre todo lo que significa y lo que significó para los expedicionarios que llegaban, pero sobre todo ellos en lo que lo vieron, pero sobre todo lo que significaba para los nativos, en este caso los aztecas, quienes ya tenían controlado a todos los totonacos en esta región de México, que no era México en ese entonces, pero en esta región ya lo que hacían en la Isla de Sacrificios y el por qué la denominación de Isla de Sacrificios. Héctor Haas, ¿cómo estás? Buenos días, vamos a continuar con estos temas. Buenos días, pues sí, entonces cuando llegan los aztecas y mexicas a esta zona de Veracruz, que era a Totonaca, y la hacen de ellos, pues ya se puede decir de alguna manera que era México hasta acá, porque ya era del imperio de Tenochtitlán. Entonces, estamos comentando también la vez pasada que abordamos el tema de la isla, que bueno, llegaron los conquistadores europeos y pues fue más de lo mismo de que aquí se tenían conquistas también por parte de los aztecas a los totonacas, también estaban los olmecas. Y bueno, también vimos en un relato del capelán, del clérigo, del sacerdote Juan Díaz, ahí que venía como parte de la flota de Juan de Grijalva en la primera expedición en 1518, que bueno, todo lo que les impactó y cómo describe de manera asombrosa este encuentro de sacrificios que ellos testifican. Y bueno, recordando también que hasta se practicaba el canibalismo, ahí lo comenta, y recordando también cuando se recuerda aquel pasaje del amotinamiento de la gente de Cortés, aquí ya asentada en la zona del río Huitzilapan de la Antigua y que a Huistlan, cuando se quieren amotinar y regresar, que se lo denuncien a Cortés y este inclusive orada las naves para inhabilitarlas y se le recuerda mucho algo fuerte, que hasta les corta los pies a algunos, pero inclusive esto se queda corto con aquel canibalismo que veíamos. Oye, y en este caso Héctor, por ejemplo, ya quedamos que es la parte histórica de la Isla de Sacrificios, ahora nos vas a hablar de lo que tiene que ver con el enclave que podrá ser marítimo, es más o menos marítimo, a ver, coméntanos. Bueno, pues sí, esta isla, muchos textos la mencionan como un callo arrecifal, porque así es, se considera callo arrecifal, y muchos dicen, bueno, no llega a una denominación de isla, es un simple callo de arena, pero no, cualquier saliente que esté en medio del agua, pues es una isla, desde luego. Y bueno, más o menos se ha datado entre los 8.000 años de antigüedad, es de la época postglacial, o sea que no pasa de los 10.000 años, y con todos los objetos y materiales encontrados se ha calculado la antigüedad de unos 7.000 a 8.000 años. También está esta parte de Veracruz, este punto, este punto de la ciudad de Veracruz es un sitio arqueológico, aunque muchos no lo concibamos así, todos los días pasamos por el boulevard, en el carro, en el camión, vemos a la isla nada más así, pero este lugar lo debemos de concebir como un sitio arqueológico, aquí tenemos mucha arqueología, desde la época colonial se han encontrado muchos vestigios que se han llevado a Europa y están en museos en aquel lugar, inclusive se tiene datado que Fernández de la Cueva en 1707, que inclusive la quería fortificar, quería hacer una fortificación, pero no llegaron la artillería, no llegó aquí a Veracruz, y bueno, pues vemos la isla y lo principal, lo más icónico para el puerto de Veracruz es su faro, este faro tiene 39 metros de altura, en su torre de concreto fue hecha en 1964, después de que tiene que ver con que el faro, primeramente estaba en el San Juan de Ulúa, ahí en la torre de San Pedro, la torre que está, si lo vemos de frente, la torre que está al lado izquierdo, en el lado norte, esa es la torre de San Pedro, torre de San Pedro y San José, entonces ahí se encontraba el faro que era antes de aceite, luego pasa a ser parte del actual edificio de faros, cuando se hizo la construcción del nuevo puerto en la época del porfiriato, en 1902, y después en los años 50 viene este boom arquitectónico con el Banco de México, ahora Torre de Pemex, y ahí se traslada el diamante del faro, o sea, todo el equipo de iluminación, porque es unos casi 20 metros más alto lo que era el Banco de México, y actualmente pues ya, bueno actualmente me refiero a comparación de la historia que estábamos hablando, se pasa en el año de 1964 a la isla de Sacrificios, este faro, que tiene un alcance de unos 40 kilómetros, más o menos se llega a ver el destello. Oye Héctor, vamos a ir al corte, vamos a regresar con esto para que nos sigas, se quedan varias preguntas en torno a esto, vamos a dejarlas pendientes, vamos a dejarlas pendientes para regresando al corte, vamos a un corte y luego. Veracruz, Puerto y Puerta de México, Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en nuestra sección Veracruz, Puerto y Puerta de México, patrocinada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, La Piber, que hoy nos trae a Héctor Haas, nuestro historiador veracruzano, que nos sigue explicando todo lo que tiene que ver con la isla de Sacrificios. Ya el programa pasado nos estuvo dando toda la explicación y todos estos relatos de cómo fue este encuentro directamente de Juan de Grijalva, cuando llegan se dan cuenta de todo lo que había y de lo que significaba para los aztecas, en este caso ya directamente ellos controlaban toda esta parte de México, tenían totalmente sometido a los totonacos. Y ya ahora Héctor nos está dando la explicación, nos está dando la explicación, perdón, sobre la importancia que tiene, pero ya desde el punto de vista técnico, la isla de Sacrificios y marítimo, náutico. Y parte de estas preguntas que nos quedamos pendientes, Héctor, es una, hablando y hablabas hace un momento del edificio de Faros. Para dejar más claro a todos los amigos que nos están escuchando, el edificio de Faros es lo que actualmente es el Faro Venustriano Carranza, en el malecón, que nos digas cuándo se hizo, para qué servía en su momento y posteriormente la isla de Sacrificios, que pasa este faro que lo vemos ahí, que está en la isla de Sacrificios, en qué año, para que nos repitas, en qué año se pasa para allá, cómo funciona y sobre todo, qué importancia tiene para la navegación, para todas estas cuestiones marítimas, dado que ahora con los avances tecnológicos que hay, con GPS y todo, pues se podría pensar que, ¿para qué quieres un faro ahí? O prácticamente está de ornamento, o qué es, a ver, coméntanos más al respecto. O de nostalgia, pero no, actualmente con todos los instrumentos de navegación electrónicos y satelitales, de todas maneras es indispensable el faro, la navegación es como uno cuando va conduciendo un carro, no se va fijando en el GPS, sino uno se va fijando en el bache directo, porque, bueno, inclusive ya lejos estaría de que dejasen de funcionar las computadoras del barco, pero no, el faro precisamente tiene la función principal de guiar por los canales de navegación, inclusive no nada más situar la posición de la isla o del obstáculo de un posible encallamiento, sino este forma parte de todas las referencias que debe de tener la capitanía para así poder interpretar los planos y los portulanos que ellos traen, o sea, los portulanos son el conjunto de planos náuticos que traen a bordo y precisamente con los faros es como se van a poder guiar como referencia para poder usar esos portulanos con la referencia visual que ellos tengan desde el puente de mando y cada faro también tiene una identificación, no solamente son colores al azar, en las cartas de navegación actuales se tiene que, por ejemplo, el faro de la isla verde, es un, aunque la torre, bueno, en la isla verde, nada más un paréntesis, no es un faro, un faro es aquel que requiere el guarda, requiere el servicio de un guarda faros, o sea que tiene que ser de operación manual y aquellos que son automáticos son balizas, entonces el de la isla verde es una baliza que en el plano aparece como luz blanca, o sea, las iniciales del blanco, la W en inglés que es white, y de ahí dos destellos blancos, cuatro destellos blancos cada 10 segundos, entonces todo abreviado el periodo entre destellos es como en la noche podemos identificar cada punto e inclusive el color puede ser verde o rojo, asimismo cuando la pregunta de la operación de este faro venustiano Carranza, en aquel entonces el edificio de la administración de faros, era en donde precisamente se concentraba todo lo que ahora tiene la administración portuaria integral, era en ese edificio precisamente que construyeron en ese año de la modernización, de la, pues sí, de la construcción del puerto actual, y entonces ese faro es eléctrico, llegó desde Inglaterra y era muy potente, tenía alcance, muchos lo describían hasta la ciudad de Jalapa, se podría ver ese destello del faro eléctrico, ya en aquel entonces desde finales del siglo pasado, en 1894, ya existía un faro en la isla de sacrificios de unos modestos 9 metros en comparación del actual que tiene 39 de la columna y otros 3 hasta los 42 en el diamante, en aquel entonces existía un faro de 9 metros que precisamente cuando se inauguró ese faro, el faro anterior de la isla de sacrificios, el antiguo, ese se hizo el mismo día que se inauguró el alumbrado del centro de Veracruz, ahora centro histórico, que fue el alumbrado por gasómetro, fue un 2 de abril de 1894 cuando se hizo este faro viejo. Oye Héctor, entonces todo esto, estamos hablando que todos estos avances tecnológicos para esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todo fue obra de Porfirio Díaz, y en este caso con la Pearson y todos, con los ingleses, y algunos otros franceses, pero sobre todo con los ingleses, la Pearson también entró al tema de la electrificación. Sí, precisamente cuando se inaugura este edificio de faros, o sea, el faro Venustiano Carranza, se inaugura el servicio eléctrico de este faro, es cuando se inaugura la planta eléctrica de alto voltaje para el tranvía, que es las ruinas que vemos cuando pasamos allá por el puente de Morelos, antes de cruzar hacia el otro lado, hacia el lado norte, vemos ahí al lado del mar, unas ruinas, y esa era la antigua planta de luz y fuerza, que era una termoeléctrica que se tenía ahí para suministrar a toda la línea de los tranvías, y este faro de origen inglés que se puso ahí, en el faro anterior, que era el faro de Venustiano Carranza, y bueno, en el 60 y antes de los 60, es que se pone aquí en el Banco de México, cuando se inaugura este edificio, en 1952, y ya en el 64, es cuando, bueno, haciendo un paréntesis, hubo un momento en que los dos faros simultáneamente operaban, el faro de Venustiano Carranza, y el faro en el Banco de México, en la ahora Torre de Pemex, y después en 1964, ya se construye el faro de la Isla de Sacrificios, y es como ahí queda, inclusive actualmente, vemos una estructura, si observamos ahí con unos binoculares, vemos una estructura hasta arriba, que es una terminal de frecuencias, inclusive es un faro, que es de frecuencias también, igual como funciona un faro lumínico, con su alcance lumínico, y su alcance geográfico, porque el alcance lumínico y alcance geográfico, se refieren, uno, al destello directo que vemos del faro, y otro, el resplandor, que también puede verse, mucho después del alcance del destello, esto lo ven los barcos también, podemos ver el faro de manera invisible, o sea, de manera vía radio, lo podemos ver como la característica de la letra Z en clave morse, este también emite esa frecuencia, en donde las embarcaciones por vía radio, también pueden ver este, se puede decir, destello radiofónico del faro. Muy interesante Héctor, sin duda alguna, y sobre todo quedarnos con esto, quedarnos amigos que nos escuchan, con la visión ya completa, de que cuando veamos, valga el término, incluso la redundancia, la isla de sacrificios y el faro, que está en la isla de sacrificios, la veamos como algo que tiene una función, desde el punto de vista náutico, marítimo, pero también tiene una gran historia para todos los veracruzanos, es símbolo también de este aspecto, incluso precolombino, o sea, antes de que llegaran los españoles, ya era un enclave, un adoratorio prácticamente, para todos los rituales de las distintas etnias indígenas de nuestro país. Héctor, como siempre, muy interesante todos estos datos que nos traes, y bueno, pues no va a ser ni la primera ni la única, porque ya prácticamente nos has estado apoyando mucho y sobre todo, pues ya tú eres parte de este programa Nación Veracruz 500 años y más. Muchísimas gracias a Héctor Haas, nuestro historiador veracruzano, por todos estos datos que nos ha traído y que nos va a seguir trayendo posteriormente. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima. La próxima, exactamente, pues nos vamos a estar escuchando el próximo lunes con más Nación Veracruz 500 años y más. Cadena Más Latina, Fundacrover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz 500 años y más. Hasta la próxima.